¿Qué onda, banda? Pues este, me gustaría compartir algo, algo muy lindo, ¿verdad? Como ya todos miraron, ¿verdad? Este, tuve el honor, ¿verdad? Ahora que fui a Nueva York, que este, don Camilo Vargas, nuestro mejor portero, ¿verdad? Nuestro héroe colombiano me haya firmado todas las camisetas que llevé. Llevaba 32 camisetas, toda su trayectoria desde que llegó al Atlas. La verdad que para mí era algo como difícil, pero no imposible, la verdad. La verdad que yo siempre llevaba la fe intacta de que me las iba a firmar, ¿verdad? Pero este, no me prometía nada, no me prometía nada si me las iba a firmar o no. Solamente me dijeron, si las que te firme, pues ya saliste de ganón, ¿verdad? Pero yo llevaba la mentalidad con esa fe, ¿verdad? Que dice Hebreos 11.6, en la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues la verdad que es cierto, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la verdad que lo logré, me las firmó todas, me firmó los pósters que llevaba, me firmó los guantes que usó, ¿verdad? En el bicampeonato contra Tigres en la semifinal de vuelta y contra Pachuca. La verdad que para mí fue un honor que me hayan firmado los guantes, ¿verdad? Ya que esos guantes los conseguí en tierras colombianas. Y pues no me traje solamente eso, anda. Me traje la verdad algo muy importante que es para mi colección, ¿verdad? Y que les voy a mostrar ahorita aquí, ¿verdad? Y les doy el honor a todos ustedes que miren. Tengo la camiseta usada por Hugo Nervo. La misma que usó en la ida contra León. La misma usada por él, como lo ven ahí. Ahí tiene más detalle. La misma que usó en el low cam allá en León. En el 3 a 2. En la final del 2021, ¿verdad? Y la verdad que está firmada por todo el plantel. Como lo ven, tiene su número. Mantén Nervo. La verdad que para mí tener esta camiseta del tincho. Para mí la verdad que para tener esta camiseta del tincho es lo máximo de mi colección, ¿verdad? Porque lo conocí como persona. Es un gran ser humano. Es muy profesional. La verdad que él no te deja parado o no te dice que no, ¿verdad? Incluso me falló mi celular en San Antonio. La cámara. Y pues me esperó. Me dijo que él estaba ahí para servirme, ¿verdad? A pesar que venía bien cansado. Él me dijo que me esperaba ahí para servirme. Que él estaba ahí para servirme, ¿verdad? Y la verdad que yo llevaba 27 horas sin dormir. Esa vez que fui a ver al Atlas contra Monterrey en San Antonio. Y pues la verdad que el tincho Nervo, la verdad que es un tipazo. Y para mí tener su camiseta de la final de Edad de Ida contra León. Para mí es una gran joya, ¿verdad? Y la verdad que esa es una de las camisetas que voy a querer mucho, mucho, mucho. Porque el tipo de calidad de persona que es Martín Hugo Nervo, ¿verdad? La verdad que espero les guste, banda. Esta es la exclusiva para todos ustedes. Aquí en Loco por la camiseta rojinegra. Y mil veces arriba del Atlas. Saludos. Y pues la verdad que sigan apoyando. Ahí les dejo a final mis redes sociales para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!